Ey, ¿tú eres el primo del pandejo de tu primo? No. No, si eres, mira. Vámonos. Si alguna lección me ha enseñado la literatura, es que para conseguir algo que parece imposible, absurdo, mágico, basta con cumplir una serie de requisitos. Parece que Juan Pablo está teniendo una pesadilla. Y una dermatitis nerviosa. En el peor de los casos, hay que construir un mundo nuevo. Escúchame bien, cabrón. Te vas a Barcelona con tu novia, te presentas en la universidad y esperas mis instrucciones. Fui porque pensé que nos haría bien un simulacro de normalidad, pero no lo reconozco. Ustedes son la típica pareja a la que Barcelona las separa. Te lo digo yo que ella la pase. ¿Cómo te llamabas, mexicano? Soy Juan Pablo, soy de México. Un mexicano, un musulmán y un chino. Parece ese principio de un chiste. Entonces, lo imposible se materializa. Güey, después de darle muchas vueltas, creo que esta historia es como el relato clásico de la transformación del héroe. Hijo, ¿qué te costaba llamar a tu madre para Navidad? ¿Con quién crees que estás trabajando, pendejo? ¡ пendejo! Gracias por ver el video.